En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Dios que habla del corazón de los humildes y sencillos, esté con ustedes. Del Evangelio según San Mateo, al llegar a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos, ¿qué dice la gente sobre el Hijo del Hombre? ¿Quién dicen que es? Ellos le respondieron, unos dicen que es Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Y ustedes, les preguntó, ¿quién dicen que soy? Tomando la palabra, Simón Pedro respondió, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Y Jesús le dijo, feliz de ti Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Y yo te digo, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder de la muerte no prevalecerá contra ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Entonces ordenó severamente a sus discípulos que no dijeran a nadie que era el Mesías. Después, aquel día, Jesús comenzó a anunciar a sus discípulos que debía ir a Jerusalén y sufrir mucho por parte de los ancianos, de los sumos sacerdotes y de los escribas, que debía ser condenado a muerte y resucitar al tercer día. Pedro lo llevó aparte y comenzó a reprenderlo diciendo, Dios no lo permita, Señor, eso no sucederá. Pero él, dándose vuelta, dijo, Retírate, ve detrás de mí, Satanás. Tú eres para mí un obstáculo, porque tus pensamientos no son los de Dios, sino los de los hombres. Las palabras con las que Jesús se refiere a Simón Pedro cuando éste, iluminado por el Espíritu Santo, hace confesión de fe de que Cristo es el Mesías, el Hijo de Dios vivo, añade luego una verdadera bienaventuranza que quisiéramos fuera pronunciada por Cristo para con cada uno de nosotros, sus discípulos y discípulas misioneros. Feliz de ti, que cada uno pueda ser feliz, porque lo que creemos, el más íntimo del corazón, no ha sido revelado ni gracias a la carne ni a la sangre, sino que el propio Padre que ora con gemidos inefables en nosotros, que el Padre del Cielo es el que lo ha iluminado, el que lo ha revelado por la catequesis, por la predicación, por la experiencia de fe más íntima, en la intimidad del corazón morante, en el silencio, en la prueba del dolor, por diversos caminos, Dios nos ha revelado que Jesucristo es el Dios vivo. Esa confesión de fe testimoniada en el hoy de la historia es la mejor arma con la que cuenta Cristo en la Iglesia para seguir adelante con la evangelización. No son palabras vanas, no es una doctrina a veces un poco insípida, no es una norma por la norma dura, sino el testimonio creyente, la mejor herramienta catequética con la que Cristo hoy y siempre cuenta para seguir adelante. que también nosotros abramos espacio a la revelación de Dios en la intimidad de nuestro corazón. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que por la intercesión del santo cura de Bars les bendiga a todos, especialmente hoy a los párrocos, el Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.